Más de 30 puentes vandalizados, sin funcionar y accesos irregulares en la superdenuncia a la Canadevi. Tras la reunión con autoridades de Capufe, Salvador Chávez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, reveló que 31 túneles de la supercarretera Durango-Mazatlán están vandalizados y sin funcionar correctamente, además de 56 accesos irregulares y otros desperfectos a los que se enfrentan los viajantes durante el trayecto a la costa mazatleca. Justificaron la obra de la supercarretera Durango-Mazatlán y se reconoció por parte de los funcionarios que 30 de los 61 túneles con que cuenta la obra estaban totalmente vandalizados, justificando que esa era la razón por la que no prestaron el servicio adecuadamente. Que las rejillas de las alcantarillas y demás accesorios como barreras de contención, señalamientos, cables, lámparas, bombas de agua para hidrantes, cámaras de video... En esta reunión, Capufe reconoció las deficiencias de la supuesta supercarretera, por lo que hizo el compromiso de reparar la iluminación de 30 túneles, además de 40 kilómetros de la estructura de pavimento y cinta asfáltica, rejillas, alcantarillas y barreras de contención dañadas, y cierre de casetas irregulares con una inversión de 584 millones de pesos. En el tema de los accesos irregulares, aseguraron que se mantendrán rondines permanentes para detectar y sancionar a quienes incurran en este delito. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Noticieros Garza Limón, Fabiola Nevarez.